Bueno, bienvenidos, soy Rada, consultora de Tarot y Astróloga en Astrocentro y Buengo Latino. En esta oportunidad voy a hablar algunas palabras para Capricornio y para esta semana que empieza. Digamos que esta semana empieza con una luna en Capricornio, o sea que esto va a ayudar a activar tu voluntad y tu compromiso con el trabajo. Pero al otro lado, Saturno, que es tu planeta regente, se va a ubicar de manera retrógrada en Acuario. Ya entró hace un tiempo atrás en Acuario, pero ahora va a ir retrocediendo hacia atrás. Esto quiere decir que es muy probable que empieces a sentir mucha más necesidad de libertad, mucha más necesidad de ser original y que empieces a ser más conscientes de los temas, ya sean situaciones, personas, cosas, creencias, que ya es necesario soltar para dar un nuevo nacimiento, dar el comienzo de una nueva etapa en tu camino de vida. Por otro lado, es importante recalcar que Plutón, que es el planeta de la transformación, está hace ya un buen tiempo en Capricornio y esto está rompiendo muchos viejos paradigmas y viejas estructuras. Por lo tanto, es seguro que estás hace un tiempo vivenciando la necesidad de realizar muchas transformaciones en tu vida. Esto se siente a nivel global, es mundial, o sea, todas estas energías nos influyen a todos. Pero una persona que nació bajo el signo de Capricornio puede estar viviéndolas más desde su interior. Por otro lado, es tiempo también de hacer una revisión de los logros y las metas obtenidas en un pasado y volver a pactar nuevos compromisos para cumplir hacia el futuro. Es un tiempo para que te atrevas a dejarte transformar por la vida y que puedas cerrar viejos ciclos para abrir nuevos. Te deseo una muy buena etapa y si deseas hacer alguna consulta más específica o privada, me encuentras como RADA en Astrocentro o en Wengo Latino. Te mando un gran abrazo y estamos en contacto. ¡Hasta luego!